Antes de comenzar, recuerda, tenemos nuevo auspiciador en donde puedes adquirir las monedas más baratas para, en este caso, el PES 2021 Mobile Así es que, el enlace te lo dejo en la descripción Chilipis, vaya gallito, perdón, vaya, la tragedia Continuamos con el Rey de las Pechadas, porque ya no soy el Rey de los Balopenys Y tenemos los Psycho Moments del Milan, mis queridos cracks Como tenemos los Psycho Moments del Milan, vamos a intentar sacar a estos cracks Así es que, y a ver qué es lo que pasa, cara limones Venga, vamos a darle primer lanzamiento Volveremos, volveremos, vamos Por favor, Konami Sports, tranquilo, hijo mío A ver... No sale Psycho Moments, boludo, me tocará una Yo creo que debería de tocarme una, ¿no? A ver, venga, vamos Eh... la madre, chupa limones 2, 1, 1 A ver si toca chupa limones Si se fue, si se fue ¡Oh! ¡Vamos! Me voy a tranquilizar, me doy la vuelta 3, 2, 1 Bienvenido ¿Cuál es el más coco? Rijard, ¿no? Bueno, los tres son cracks Bienvenido, Rijard ¡Bambasten, chipis! ¡Bambasten, vamos! ¡Bambasten! ¡Vamos! 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 ¡Bambasten! Ya sacamos un I ¿Cómo ven? ¿Será que me sale otro? Si es que nosotros somos... Somos los más pechos fríos Porque no toca Rado Eh, Rado, tú tranquilo, hijo Toqueteo 2, 1, 1 Con ese me ha salido A ver, a ver si ahora me sale nuevamente Me quedan todavía mil monedas Volveremos, volveremos Volveremos Me quedo GG Donnarumma Me quedan seis lanzamientos Seis lanzamientos Para intentar sacar a una más A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cualquiera de los Cualquiera de los que salgan Me parecería interesante Ya me salió Cada... Otro GG Donnarumma No va a tocar Es que ya te salió un I Como ya Bueno, último lanzamiento Para finalizar con esta cuenta Que esta cuentita Vaya bendita tragedia, güey Vaya bendita tragedia A ver Siguiente cuenta, chicos Tenemos la cuenta del gran Se llama Valladolid Menos raro el nombrecito Vamos a ver, chipis A ver si nos sale un ECO Moment Que comience la fiesta Mesa No, 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 no Se viene el copyright Así es que cuidado Venga, vamos a colocar acá Franklin No sale chupalimones Perisic A ver, será que me toca uno más A ver One 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 Y a ver Que comience la fiesta Mesa Otra vez No sale, chipis, bro No sale Me sale perotis Vamoos El segundo ECO Moment Soñemos 3, 2, 1 Bienvenido Rijker Si es morenito Si es morenito Puede ser Vamoos Es Gullit Gullit Ahí está chupalimones Salió Gullit Salió la palmera Carapiñas Ha salido Gullit Para mí Si fuera mi cuenta Es de los mejores Chupalimones Si se puede Si se puede La madre Hijos Tenemos la tercera cuenta Tiene 4,000 monedas Y vamos a ver Que pasa Se puede armar la tragedia Porque No lo sé El mejor del juego Primer lanzamiento Primera tragedia La madre No puede ser Hola Soy el hermano Menor de Franklin Y bueno Hoy voy a Intentar sacar Un ICO Moment Nuevamente Con Don Bebé Frank A ver si me toca algo A ver Ay Boluchi Bueno Ver las barbaridades Que hago No toca nada Chupalimones La madre Si se Aunque sea Raijard Dame Konami Por favor Se me paraliza La piel Y ese niño Soy el hermano De Franklin Pero con la voz De él O sea Como que Somos hermanos Que me Ay Ay Madre Zlatan Ibrahimovic Chupalimón Con que cara Lo hago La madre Me quemo Me quemo Mi cabello Me quemo Bolu Por favor Esto me tiene Que salir Ahora si Me he colocado La cara Más guapa Que puedo tener Y ahora si Me toca A ver Ah Tenemos 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 Clickbait Cabeza de fuego Oye Espectacular Estos filtros Es lo mejor Que he podido Meter No No sale Lenito Lenito Que Oye Vamo 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 Me quemo La cabeza Me quemo La cabeza A ver Y salio El que me Y salió RaiHard Chipis Y salió RaiHard Y salió RaiHard Estoy en el espacio Y vamos a ver Que me toca Tengo la bendita leyenda asegurada Que la suerte nos acompañe Bienvenido Mira donde me llegue a salir mi primo hermano O no, inclusive por la pelada Ya sería espectacular Vamos a darle lanzamiento Yo no voy a tardar acá Quiero ver la tragedia Me doy la vuelta No, ya no me doy la vuelta Pierna derecha Era lo único que me faltaba Nakata yo no Es que era lo último que me faltaba Por el amor de Dios Konami Por el amor de Dios Es que ya no Nakata no me había tocado hace tiempo Y me sale Y en mi cuenta La P La P La O Y todas las palabras Hay que ser Konami Hay que ser Konami Y luego dicen que mi cuenta Está tocada Está tocada para los pelones La P La P La P La P Gracias por ver el video.